Alemania defiende el despliegue militar en el este de Europa para contener a Rusia, pero quiere tener una actitud constructiva y le tiene la mano para negociar. Es lo que ha asegurado la canciller Angela Merkel ante el Bundestag en vísperas del comienzo de la cumbre de la OTAN en Polonia y ha vuelto a instar a Moscú a cumplir con los acuerdos de paz de Minsk con Ucrania. Las acciones de Rusia en la crisis de Ucrania han inquietado profundamente a nuestros vecinos del este. Si la ley y la inviolabilidad de fronteras es desafiada con palabras y acciones, se pierde la confianza en la OTAN. Y especialmente nuestros aliados del este están muy preocupados por esto. Necesitan sentirse respaldados por la alianza. El presidente ruso Vladimir Putin asegura que es la alianza atlántica y no Moscú quien está aumentando el riesgo de un conflicto de fronteras en el continente. La OTAN estudiará el despliegue de tropas en Polonia y las tres repúblicas bálticas. Una operación sin precedentes desde la caída de la Unión Soviética, la que Berlín aportará entre 600 y 1.000 soldados. También se hablará sobre el escudo antimisiles del que Estados Unidos quiere tomar el control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!